¿Y usted qué tiene que decir, maestro? Sí, le damos la gracia al señor presidente Daniel Obedina y a la vez decirle al selectísimo presidente que verdaderamente San Juan de la Maguana no esperaba que un presidente de San Juan iba a maltratar su tierra y por eso el pueblo de San Juan está tirado a la calle por las cuatro razones no le ha dicho presente a su tierra la tierra de Daniel Obedina no lo quiere ni ver solamente que permanezca vivo pero no queremos a recibir este centro que va a acoger a sus hijos como hijos nuestros aquí los van a nutrir, los van a adelantar hasta los cinco años y a los cinco años saldrán de la estancia portificados para iniciar la educación el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Ingeniero Hugo Fernández de la Alcaldesa de San Juan Janoy Sánchez quienes acompañan en este momento de corte de cinta el Estado en favor de la educación y del nuevo modelo de la educación en nuestro país la tanda extendida